Una sonrisa Una sonrisa Una sonrisa Una sonrisa Dale el ritmo a eso, dale Que no se caiga eso, niño Dale duro Eso Una sonrisa Una sonrisa Un ron por ahí que está pa' vos Con pasión, con pasión Eso es Eso es Vamos, vamos, vamos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.